Música Hola gente de Youtube, estamos aquí en un nuevo video Continuando el video de la vez pasada Si, soy yo, el que sube videos una vez al año Jejeje, ok no Llegamos por fin a Tinajani Y ahora si estamos listos para continuar la aventura Estamos aquí para recorrer ya el pequeño bosque de piedras Eh, kiwi Pero no es el kiwi, es otro ¿Cómo se llama? ¿Dónde hace rico? Y aquí es donde encontramos la primera roca que nos espera Es un caminante, si la viene allá al fondo Que tiene su cara ahí bien formadita Sus brazos cruzados y su mochila Ahora vamos a seguir nuestro camino Los paisajes que encontramos La verdad que son muy hermosos Y nos llaman bastante la atención Y el calle me gustaría vivir ahí Me parece bonito ¿Susbra? Me parece muy bonito Porque estar en contacto con la naturaleza Siempre es algo bastante especial No sé, al menos para mí A mí me encanta la naturaleza Si es que no han visto la primera parte Pueden buscarlo en la lista de archivos Lo subí hace un mes Jeje Y ahí pueden encontrar la primera parte del video No es la casita Vamos recorriendo aquí dentro del cañón de Tinajani Y estamos buscando la tinaja justamente Y hemos visto ya la casita Nos ha recibido el caminante Y estamos aquí con un hermoso paisaje ¿Ustedes creen que ese honguito es ese mismo honguito de allá? Es que salía real distinto por allá Es como que se levantó un poquito más Míreme, míreme Aquí estoy Cinco callejones Sí El honguito camino Y se fue a parar en la cima de algo ¿Por qué crees que decía que no era? Porque miren Está dentro de esa piedra De esa piedra En esta piedra El de ellos es otro hongo Que no conoces tú Y desde aquí continuamos nuestro camino hacia el honguito Ya estamos aquí en cinco callejones continuando el recorrido Cinco callejones porque justo se forma por cinco cañones El de aquí El de aquí Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Y este de acá es el honguito de Tinajani Vamos a continuar Ah, y el otro está acá a mi espalda Si ustedes me salen Jaja Aviso importante No escribir ni pintar Hay que conservar la naturaleza tal como está Y de hecho está súper bonito Está bien conservado de su lugar Aunque en la parte del ingreso ya han visto que Hay habitantes Están construyendo Casas Y Yo sé que este lugar deberían proteger un poco más Aquí por fin llegamos A la tinaja Los Baños del Diablo Y ahí están las chicas paralitas para pedir su vicio Y Pero si les quiero pedir su vicio De ahí abajo Y le damos la monedita por acá ¿Dónde están las moneditas? Que no las veo Aquí No, allá abajo ¿Hay moneditas? Mmm vamos a meterlos No, no la vayas a querer sacar ¿Por qué? Jaja Está bien chicos estamos acá en la tinaja Los Baños del Diablo y ahí están las chicas paralitas para pedir su deseo y nuevamente chicos no hagan estas cosas, ¿por qué pintan? y allá arriba nos espera el hongo todo mi deseo si quiere pedir algo de 5 soles pide algo bueno con 20 años, quiere pedir algo bueno es la tinaja del diablo, dice, ¿no? lo importante es la fe y no el precio de la moneda es la tinaja del diablo el diablo quiere dinero no es el diablo, no, no está en mezquina no está en mezquina con su monedita en mano este lugar es famoso por la tinaja del diablo ya que muchas personas suelen venir aquí a pedir sus deseos así que si tú tienes algún deseo tal vez puedes pensar en venir aquí y pedir tu deseo después de un pequeño y breve momento de fotos es hora de continuar nuestro camino nos quedamos bastante tiempo aquí será unos 30 minutos y ya algunas personas estaban tomando un pequeño descanso ahora un poquito de esfuerzo para subir a la altura del hongo y podemos ver el hongo a la distancia y comenzamos a subir por distintos lugares para alcanzar el hongo obviamente la naturaleza siempre nos acompaña y aquí les presentamos el hermoso honguito que es una roca que tiene una base súper delgada este es mi amigo el hongo me ayudó a ganar dos veces cuando dice ya mira las flores le dice a la niña mira las flores da ganas de empujarla solo mira las flores chicos así fue como le pasó a Ciro no lo hagan Rosario le dijo mira las flores a Ciro nuevamente chicos no hagan grafitis en zonas culturales que muestren un poco su educación en general pero lo estoy grabando con una con una vergüenza única mira Thalía aquí ya han puesto que te ama pero si estás con este chico Thalía mira pues qué triste tu vida que es por favor duro es como cuando Thalía se mete con el Brian quien sabe y al final su amor duró y ahora Thalía tiene unos 7 hijos del Brian va a llover y va a llover fuerte parece no? mira chicas tenemos que estar a la cuna ya a la cuna 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 estamos en el momento de que Kiki y si volvieras a caminar Kiki es que así así Kiki fuera al gimnasio y que hacemos el momento muy bien muy bien descansamos un momento tomamos un friambi con la roca del honguito descansamos un momento pero ya llegó el momento de irnos porque llegó la lluvia va a caer tormenta le decimos chau acá a las 5 esquinas los 5 callejones y ya nos vamos retirando y ya nos ha alcanzado la lluvia aunque en la cámara no se aprecia muy bien la lluvia cayó super fuerte y cada vez iba aumentando más después de este momento tuve que dejar la grabación la razón es que la lluvia comenzó a mojar todo lo que era el equipo con el que estaba grabando así es que ya no pude grabar más y el regreso fue muy mojado y estamos aquí en... ¿Dónde es esto? a lo mejor lo leo allá no puedo leer eso pero es de Doña Vilma estamos donde Doña Vilma aquí probándonos Cancacho de Llavireño Cancacho de Llavireño Cancacho de Llavireño ah sí, dice Cancacho sí, cierto, sí, cierto Cancacho de Llavireño donde Doña Vilma ahí está su para pedido los que vengan a Llaviri también para ubicar el lugar y tenemos este es nuestro riquísimo Cancachito con su rico ajichito no, pero hay que contar por ejemplo que esta es la sucesión de cancacheras que queda por la 2 de mayo una cuadra de la plaza de San Francisco hay varias cancacheras por aquí todas preparan rico y el plato está más o menos entre 12 soles a más y te sirven bien y aparte de eso qué quería decir no recuerdo provecho jajaja 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 bueno gente ahora nos hemos venido aquí a las aguas termales bueno a la poza es una poza termal podría decirse aquí en Llaviri hay un montón de gente el agua es medicinal se pide por favor no contaminar el agua con shampoo, detergentes otras cosas y vamos a remojar aquí nuestro cuerpecito una hora que es el tiempo recomendado y dicen que el agua es caliente aunque yo la veo fría porque está haciendo un frío de la patada y es abierto a cielo abierto así es que si cae lluvia ya vamos a ver qué va a pasar jajaja una vez dentro del agua toda la gente estaba ahí descansando aunque no se aprecia muy bien en el video en el medio hay un agujero enorme de 6 metros de profundidad bueno gente estamos aquí ya un buen rato de almacar jajaja mira pero todo aquí que quiere decir nada el plan a 3D ahi dice 6 metros del hueco 6 metros de profundidad jajaja y por cierto no sé por qué, estamos aquí remotando, se forman burbujitas alrededor del cuerpo ¿qué hicieron esas cosas? ¿estaremos mutando? ¿estaremos evolucionando? no lo sé continuaremos la transmisión al salir bueno gente después de una hora de estar remojando aquí en la piscina ha llegado el momento de salir, pero acá la gente tan valiente que no se atreve a llevar entonces hay unos renacuajos que están nadando, miren saluden los renacuajos estamos con la cauchita, la mocota y la peluche ¿peluche de saludar? oye, ella si sabe saludar ¿sabes que le dicen renacuajos? ¿sabes que le dicen renacuajos? mira, ¿puedo mojar el celular? mira, ¿sabes que le pongo la boquita? grabemos a todas las demás personas confiado en no sumergirme con todo mi celular claro de hecho, ¿quién policía? estas son las personas que están remojando como nosotros ya todos tienen piel de abuelita comprobemos sí, ya tenemos piel de abuelito ella se va a salir a ver tu piel de abuelito pero ella sin necesidad de estar en el agua aún me va a doler no es cierto, no es cierto no es cierto, no es cierto no es cierto, no es cierto coja el celular, le va a doler bueno gente, nos despedimos es hora de irnos a cambiar despíanse, peluche despídete ¿todos puede que no? no bueno, la mocosa se va a quedar a vivir acá no, no yo tampoco acá dicen que hay una sirena que te jala al medio del pozo ahí en el negro te jala de hecho, son ellas está en peo porque te jalan mira como se moja su cebita y ahora nos toca una poderosa lucha ah, ¿conoces la palabra chupete? está en la hita pero para machos pueden aguantar se hacen las machas y entran ahora sí, despíanse desde ahí abajo ahora toca despedirnos de la posa de Tina ahora nos toca despedirnos de la posa de Ayaviri y vamos directo a recibir el año nuevo sí, el año nuevo señores ya lo sé ya estamos terminando febrero pero así es como hemos recibido el año nuevo 2019 bueno señores feliz año a todos que la pasen genial amigos, gente full exitos desde el mes de febrero muchos ya pusieron que en enero la mataron ya nos queda varios meses así es que pónganle pónganle mucha energía mucha fuerza pero si jajajaja jajajaja que dejadанные jajajajaja Peli nos ha abandonado por su familia, está tomando ahí su vinito y está abrazando a su familia. ¡Ay! ¡Tenemos vino! ¡Feliz año a todos! A la gente que está allá en Arequipa, a la gente... ¿Dónde vamos a la uva macerada? ¡Es uva! ¿Para qué tienes tu deseo, Peli? ¡Salud! ¡Salud, Moconza! Aquí estamos con la uva macerada. ¡Salud, gente! ¿Por qué dos pases? Aquí está su deseo, con uvita macerada. Aquí está su deseo. Con dos uvas, dos uvas que estaba callado. No, ese vale por tres, tienes que tomar cuatro. Son doce sorbos. Son doce sorbos. Yo pensé que no iban a hacer tanto bombardeo como en otro lado, pero sí, igualito han hecho el bombardeo. Han atacado igualito por todo el lado. ¡Salud, Peli Chico! ¡Salud, a visita! De pronto siento que mi corona está lleno. ¡Ah, de hecho, esa es tu buena suerte! ¿Sí? Siempre me escapo para que no me hiciera nada. ¡Salud, salud, salud! Hemos terminado de recibir el año nuevo. Ya nos toca ir a descansar. A descansar. Y después de eso ya amaneció. Y ahora continuamos nuestro recorrido por la ciudad de Ayaviri. porque ya es bastante tarde. Ya nos toca despedirnos de esta hermosa y bella ciudad recorriendo un poco sus calles y sus avenidas. Esta es la estación antigua de tren. Antes venían los trenes desde Arequipa, Cusco, todo. Este es el único, antes este era el único medio de este de transporte. Mientras tanto, vamos a continuar la fiesta. ¡Escúchala! ¡Ah, no es cierto! Es para otra familia. Y es así que se nos venía acercando la lluvia. Y nosotros ya nos fugamos. Estas estatuas se despidieron de nosotros y nosotros ya empezamos a despedirnos de la ciudad de Ayaviri con las lindas notas del nacimiento del terminal del terrapuerto. Vamos a tomar nuestro carro y Arequipa, allá vamos. Hola gente, ¿cómo estamos aquí? Nos estamos retirando, ya nos vamos. El chiquito se está despidiendo. Yo le quito el calvo. ¿Por qué? ¿Por qué estás cerca? Tu ojo, tu ojo. Bueno gente, ya nos estamos regresando de aquí para que terminamos con todo. Estaba bueno el viaje. También las aguitas del pocito. Oscuridad completa. Este es el fin. ¡Suscríbete al canal!